Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas Estamos a través de las breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo, gracias por enterarte con nosotros en esta plataforma y ahora bueno, te voy a comentar cómo están las cosas en nuestro país, de verdad que solamente este tipo de situaciones yo creo que se ve en nuestro México, resulta que acaban de agarrar a un reo con brazalete electrónico de libertad condicional porque resulta que el angelito pues lo cacharon robando en la autopista lechería Texcoco un delincuente que mantenía libertad condicional y evadía su monitoreo tapando el brazalete electrónico con papel aluminio fue detenido cuando despojaba de sus pertenencias a pasajeros del transporte público elementos de la policía estatal detuvieron en flagrancia a Eduardo N. de 35 años de edad y quien cuenta con tres ingresos en distintos centros de readaptación y reinserción social estatales donde ha cumplido condenas por robo a transporte de carga actualmente gozaba de libertad condicional y portaba brazalete electrónico ya que pretendía evitar ser monitoreado por las autoridades efectivos de la Secretaría de Seguridad lograron contener el robo con violencia a pasajeros de una camioneta de la empresa de autotransportes del Valle de México que el imputado ejecutaba sobre la carretera federal lechería Texcoco a la altura de una plaza comercial de la colonia La Purísima de ese municipio después de su captura se le realizó una revisión preventiva y se le encontró en posesión de un teléfono celular y dinero en efectivo producto del atraco le aseguraron además un arma de fuego calibre 25 milímetros marca Sterling con cargador y un cartucho útil el imputado plenamente identificado por las víctimas fue trasladado junto con los objetos y el arma asegurada a la agencia del ministerio público correspondiente para iniciar la carpeta de investigación y definir de esta manera su situación jurídica cuando anuncian este tipo de cosas las autoridades pues no sé si me da risa de nervios de coraje o de qué cosa porque es increíble que se diga definir su situación se emplea ese término definir su situación jurídica vamos bueno si ya lo agarraron con las manos en la masa tiene más de tres ingresos a distintos penales posee un brazalete electrónico en donde se le está monitoreando porque está bajo libertad condicional y todavía continúa delinquiendo y se atreven a informar que se definirá su situación jurídica que barbaridad bueno pues no cabe duda que la justicia es ciega en nuestro país y que lamentablemente como sociedad al ver este tipo de situaciones bueno pues vaya que da coraje da mucho enojo porque dice uno cómo puede ser posible que todavía se presuma inocente o sea hay presunción de la inocencia y hay de aquel que lo acuse de que efectivamente sea delincuente o aquel medio que se atreva a decir no el delincuente fulano de tal fue capturado porque porque entonces ya lo está usted señalando ya no es presunto no es por eso que a veces también a los medios de comunicación nos amarran las manos y efectivamente tenemos que decir presunto delincuente no es más a la hora de también nosotros presentar las imágenes de ese presunto delincuente tenemos que cubrir con una franja negra en los ojos no sé si usted lo ha notado en diferentes medios de comunicación porque porque si nos atrevemos a sacar la imagen sin esa franja sin ese cintillo negro en los ojos bueno podríamos ser acusados por la familia y por el mismo presunto delincuente de ya estarlo tachando como un criminal porque dicen las autoridades no nos consta hasta que pues sea comprobada su culpabilidad así que bueno pues ahí está este presunto delincuente que bueno pues va a ser ingresado ya fue ingresado para definir su situación jurídica son las breves informativas soy alonso herrera trejo y más adelante hay más información juntos para mantenernos informados lunes miércoles y viernes www.aidmedia.mx acompáñame en las breves informativas